¡Hola! ¡Hola! ¡Qué alegría de verlos todos acá! ¡Hola! ¡Buenas noches! Encantado una vez más. Ya vieron la primera clase. Vamos ahora a seguir, a dar continuidad a la segunda clase. Es lógico que yo voy a repetir algunas cositas que son importantes, principalmente los verbos. Los alumnos a veces se vuelven locos. Se vuelven locos. Es una expresión que se usa mucho. Se vuelven locos. ¿Cómo podría decir eso en portugués? Se ponen bastante preocupados. Así sería, más o menos. Se vuelven locos con los verbos. Pero no hay que tener miedo de verbos. Simplemente hay que estudiarlos. No hay otro. No hay remedio. Esta expresión sería, no hay remedio, pero es algo encantador. Estamos estudiando verbos, pero son verbos de la lengua española. Entonces, vamos a empezar con el verbo ser. Todos conmigo. Yo soy. Tú eres. Él es. Ella es. Usted es. Nosotros somos. Nosotras somos. Vosotros sois. Vosotras sois. Ellos son. Ellas son. Ustedes son. Alumnos, fíjense que yo estoy hablando el verbo, pero también yo quiero decir que voy a hablar un poco de la fonética, porque no necesitamos hablar separadamente. Vamos a aprovechar. Cuando yo digo él es. Él es. Él. La E no es E. Sino E. Fíjense. E. Entonces, él es. Ella es. Usted es. Cuando yo digo nosotros. Nosotras. Vosotros. Vosotras. No es vosotros. De la S de Brasil. Casa. De la lengua portuguesa. Casa. No, no. Jamás. Casa. Si yo digo casa en portugués, yo digo casa. Mi casa es tu casa. Perfecto. Entonces, yo soy Solange. Yo soy profesora de español. Yo soy Solange, pero puedo también decirles. Me llamo Solange. Me llamo Solange Andresa Rodríguez y soy profesora de la lengua española de la red pedagógica EAD. Con orgullo. Con orgullo. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Entonces, ya percibieron que la E es cerradita. La S no es Z. Sino Z. A ver. Nosotros. Vosotros. Vamos a seguir. Vamos a seguir aquí con el verbo estar. Vamos a conjugar conmigo el verbo estar. Yo estoy. Fíjense que yo estoy. Yo estoy. Tú estás. Él está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos están. Ellas están. Ustedes están. Perfecto. Entonces, yo soy del verbo ser, pero yo estoy. Por ejemplo, yo soy Solange y yo estoy en la red pedagógica EAD. Perfecto. Es simplemente un repaso para que ustedes tengan más atención con los verbos. Perfecto. Vamos a dar continuidad con el verbo que nosotros trabajamos. Así, así. ¿Qué quiere decir así, así? Así, así. No. Bastante. Rápidamente. Rápidamente. Todos conmigo. A ver. Rápidamente. Perfecto. Es la R. Porque vamos a trabajar el alfabeto. Entonces, todos conmigo. Yo me llamo. Todos. Yo me llamo. Sabemos que la A es abierta. A ver. Ana. A ver. Ana. Ana. Amo. Yo amo. Ana. Me encanta. La A será siempre abierta. Entonces, yo me llamo. Tú te llamas. Fíjense que en la clase anterior yo puse bastante atención para que vieran que tú te llamas lleva S porque es informal. Y él se llama. Ella se llama. Usted se llama. No lleva S porque es la tercera persona del indicativo. Perfecto. Muy bien. Entonces, nosotros, nosotras, nos llamamos. Vosotros, vosotras os llamáis. Ellos, ellas, ustedes se llaman. Yo digo, yo me llamo. Ella se llama. Usted se llama. Perfecto. Y cuando yo llego a la tercera persona, yo digo, ellos se llaman. Ellos se llaman. Ellos se llaman. Ustedes se llaman. Perfecto. Porque es un verbo pronominal. Y los verbos pronominales que vamos a trabajar más adelante, hay que tener esta partícula. Yo digo, ¿cómo tú te llamas? ¿Cómo usted se llama, señor? Él le va a decirme, señora, yo me llamo Juanjo Alonso. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya percibieron que vimos un poco de fonética de la E, que no es E, él, ella, no él, sino él, ella. Y no vamos a decir amo. Vamos a decir amo. No vamos a decir Ana. Vamos a decir Ana. No vamos a decir me encanta. Vamos a decir me encanta. Me encanta. Perfecto. Vamos a seguir adelante. Ahora, vamos de verdad a empezar el alfabeto. A ver, el alfabeto femenino. Perdón, el alfabeto en español es femenino. Perfecto. El alfabeto español es femenino. Yo tengo que decir, no tengo que decir, yo debo decir la A, la B, a ver, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J, la J, la J, la K, la L, la M, la N, la Ñ. Eñe. Repito. N, eñe. Miren. Ojo. Ojo quiere decir atención. Ojo, que la Ñ no es una N contigo. Profe, yo voy a utilizar entonces la N contigo? No, jamás, no, nunca. ¿Por qué? Porque no es una N contigo. Es una letra que se llama Ñ. Hay la N de navío y hay la Ñ del niño que vamos a trabajar aquí algunas palabritas. Perfecto. La O no es O, O, sino O. La P, la Q, la R. A ver, todos, R, ánimo. R, R, este sonido vibrante. La S, la Q, la S, la T. Perfecto. A ver, a ver, a ver. Muy bien. La U, la U, la V, la W, la X, la Y, la Z. Vamos a repetir otra vez más el alfabeto. La A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J, la K, la L, la M, la N, la Ñ, la O, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la V, la W, la X, la Y y la Z. Perfecto. Entonces, ojo. R, S, todos. R, S. A ver, J, a ver, J, J, J. Muy bien. Hay que esforzarse. Hay que acercarse a la fonética. Podemos, podemos. A ver, a ver. Pero, ojo, ojo, atención. Tenemos aquí doble L. Tenemos aquí una letrita que se dice CHE. Yo voy a hablarles más detalladamente después. Y tenemos doble R. Entonces, todos repitan. Doble L, L, CHE, I, R. R o doble R. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora, perfecto. Vamos ahora a trabajar. Perfecto. Vamos ahora a trabajar un poco. Puedo decir deletrear. Yo voy a pedirles, yo voy a decirles, algunos palabras de ustedes van a deletrear conmigo. Vamos a ver, son la G, todos. Repitan. Maravilloso. Vamos a ver. S, O, L, A, N, G, E. Perfecto. Vamos a ver. María, M, todos. M, A, R, I, A. Lógico que María lleva tilde. Pero no me voy a trabajar aquí la tilde. Tilde, profe. ¿Qué es tilde? Es igual al acento. Yo puedo llamar tilde y yo puedo llamar acento. Yo siempre llamo tilde. Ya me acostumbré a la tilde. Entonces, vamos a ver algunas palabritas conmigo. Azafata. A ver, todos. A, Z, A. Todos conmigo. A, Z, que es la C. La Z. A ver, A, Z, A, F, A, T, A. Todos. Azafata. ¿Qué quiere decir azafata? En portugués sería aeromosa. Perfecto. Vamos a trabajar un poco más por lo... Vamos a ver otra palabrita. Perro. Todos. Perro. Doble R. Todos conmigo. P, E. No vamos a decir P, E. Vamos a decir P, E, doble R, O. Todos. Perro. Pero si yo dijera pero igual a más, yo diría como acabé de decirles, pero con una R. Hay perro. Profe, ¿qué es un perro? Es un cachorro en portugués. Perro. Pero. Pero no sé. Solange, ¿tú puedes ir a mi casa por la noche? No sé, pero tal vez. Pero tal vez. Ese pero es suave. Y el otro con doble R es fuerte. A ver, a ver, vamos a ver otra cosa. Todos. Muñeca. Muñeca. Vamos a deletrear. Esta palabra que estoy haciendo, perdona, lo que estoy haciendo aquí es deletreando. Quiere decir letra por letra. Muñeca. A ver. M, U, Ñ, E, C, A. Muñeca. Fíjese que, fíjese que el alfabeto hay que trabajar mucho, hay que escuchar mucho. Incluso hay unos ejercicios que debes hacerlo con bastante atención. Perfecto. Entonces vamos a ver aquí otra palabrita, por ejemplo, cama. Todos conmigo. C, cama. C, deletrear, cama. Todos conmigo. Deletrear, cama. C, A, M, A. Repitan. C, A, M, A. Vamos a deletrear otra palabra. Ella. Fíjese que ya les dije que, ella, ya les dije que la E es cerrada y no es abierta. Entonces, ella, E, doble, ella, que está acá, A. Y yo digo, ella, repitan, ella, se llama Pepita. O, ella se llama Juana, Juana, Juana. Perfecto. A ver, otra cosita. Vamos a ver. Cojo, cojo. Mira, mira la fonética. Cojo. No es corro, es diferente. Los alumnos se equivocan. Pero esto va, seguramente, paso a paso, vamos trabajando y van a ver la diferencia entre cojo, repitiendo, cojo. Todos, cojo. La C, todos. La C, la O, la J, la O. Por eso que hay esta fonética, este sonido, esta sonoridad. Podés decir sonido, sonoridad, melodía, fonética. Diferente de co-ro. Cojo, yo puedo decir, yo cojo mi móvil. Yo pego. Yo cojo. Pero vamos a dar continuidad. No vamos a trabajar tanto el significado, pero van a aprender. A ver, aquí, por ejemplo, tenemos aquí correr. A ver, co, todos conmigo. Correr. Vamos a deletrear esta palabra. C, O, doble R, E, R. Jamás E, R, sino E, R. Correr. Perfecto. Vamos a deletrear otra palabra. Risa. Todos. Ri, 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 sa. La R, la I, la S, la A. Fíjese que la S no es, ay, ri, sa. No, jamás, ri, sa. Bueno, vamos a la última. Todos. Ra, ton. Ra, ton. La R, la A, la T, la O, la N. Lógico que hay una tilde sobre la O. Bueno, yo quiero decirles que para mí ha sido fantástico estar acá con todas, con todas, con todos ustedes. Me siento honrada y espero a todos para que vengan a aprender la lengua de Cervantes, que vamos a cambiar. Vamos a cambiar nuestras vidas. Vamos a aprender un nuevo, vamos a aprender un nuevo idioma. Si ya saben, un no fantástico, si ya sabes, un no fantástico. Entonces, ahora solo puedo decirles que me despido y hasta. Gracias. Hasta. Beso. Gracias. 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 Gracias.